Hoy quiero recordarte si piensas que todo está perdido No olvides que hay un motivo para alejar el rencor Si algún amor has perdido y ya no encuentras ningún sentido A este regalo divino que permite ver el sol Quiero que esta noche brillese más que las estrellas Y tus oscuridades cambiarlo todo por felicidad Porque llegó Navidad Se alegran los corazones Las esperanzas renuevan el álbum Y así las ilusiones Porque llegó Navidad Mi pueblo se le va al canto De niños que piden paz, amor y fe En un país que tanto amamos Aquellos que ya se han ido y dejaron tanto, tanto vacío Debes saber que hay un cielo donde están mucho mejor No pienses que la distancia es un motivo para alejarte De aquellos seres queridos que no están contigo hoy Quiero que en un abrazo de perdón Y así las ilusiones que no están contigo hoy Puedes dejar lo malo y volver a comenzar Hoy que llegó Navidad Se alegran los corazones Las esperanzas renuevan el álbum Y así las ilusiones Porque llegó Navidad Mi pueblo se le va al canto De niños que piden paz, amor y fe En un país que tanto amamos Que tanto amamos Que tanto amamos